Comenzamos como todos los años, ya tienen que estar en la calle, a partir de hoy, de ayer, el nuevo bono de contribución de este año 2021, Residencia de Larga Estadía CET, o Hogar CET como normalmente nosotros lo denominamos. ¿Qué valor va a tener el bono este año? El valor del bono son 3.000 pesos, que se puede abonar en 10 cuotas de 300, o una de 1.200 y dos de 900, con esa forma de pago, entraría en todos los sorteos, supercontado, extracontado, y todos los sorteos que hay mensualmente por cuota al día. Exacto. Digamos que, ¿cuáles van a ser los premios de esta nueva edición? Bueno, los sorteos cuota al día que comienzan el 9 de abril, normalmente comenzamos en abril con los sorteos, ¿no es cierto?, y que es el mes que coincide con el aniversario de la institución, va a haber 5 premios de 3.500 pesos, por única vez. Después seguiremos en mayo con 3 de 3.500, y así hasta diciembre, que son los sorteos cuota del día. Después los sorteos, el sorteo definitivo, 65.000 pesos, es en orte de compra, todo, ¿no es cierto?, 60.000 pesos, 40.000 para el tercero, 25.000 para el cuarto y el quinto, 20.000 para el sexto y el séptimo, y terminando en el 25, premio 25, siempre hacemos 25 premios, de 8.000 pesos. Este bono, bueno, nos decías, ya está en la calle, ¿dónde se puede adquirir, de qué manera? Bueno, puede ser en la institución, a cualquier miembro de comisión directiva, este, por ejemplo, en el natatorio, hay, por la mañana, bueno, en la institución siempre hay gente, se puede encargar, en forma telefónica, en forma personal, como quien desee hacerlo, o, y en el natatorio, durante toda la tarde, porque siempre hay una persona que está atendiendo allí en la pileta, ¿verdad? Clicerio, ¿cómo son las formas de pago de este bono? Bueno, son, es decir, para, como te decía, en tres cuotas, para entrar en todos los sorteros, también el extra contado, el super contado, que va a ser en mes de junio, el extra contado, que va a ser en el mes de septiembre, ¿no es cierto? Ahí son tres cuotas, una de 1.200 y dos de 900, que se puede hacer en efectivo, o por medio de cualquiera de las dos tarjetas locales, o si no, en 10 cuotas de 300 pesos. Que, en ese caso en particular, ustedes tienen cobradores que pueden pasar puerta a puerta. Sí, 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 exactamente. Incluso está la gente que, los vendedores, que ya están en la calle ofreciéndolos, ¿no? O cualquier miembro de comisión directiva, o acercado a la institución. ¿Cuántos números pensaron para esta nueva edición? Creo que como siempre, son mil números, ¿no es cierto? Mil números, como desde que comenzamos con el bono de contribución. Sabemos, bueno, el objetivo tan importante que tienen ustedes desde hace algún tiempo con respecto a este beneficio en particular, que es poder terminar ese espacio que comenzaron a construir. ¿Cómo está la obra en ese sentido? Cuéntenos un poquito. Bueno, la obra hace poco, en ningún momento se detuvo, porque un poco más o un poco menos, de acuerdo a lo que disponíamos, se fueron haciendo cosas. Trabajó un poquito más grandes, otros más chicos. Ahora se está terminando. Prácticamente nos estaría faltando la pintura interior y exterior. Nos estaría faltando, que lo más difícil va a ser la parte de refrigeración, porque debido a lo que es calefacción, ya está todo comprado. Falta instalarnos, ¿cierto? Y después, bueno, cuestiones como para ir terminando en el frente, los laterales y eso están todos terminados, en el frente de la obra, y después la parte interna, todo el amoblamiento, todo lo que son camas, camas especiales, porque viste que para ese tipo de cosas, de residencia, todo es un poquitito distinto a lo normal, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que el bono de contribución es un beneficio importante, pero ¿han tenido ayuda económica de otros sectores para la concreción de esta obra? Y la ayuda económica de los subsidios que hemos tenido el Gobierno Nacional, por medio de la anteriormente llamada Ley de Cheque, y después del resto, se fue haciendo todo de a poco, y de esta forma, con el bono de contribución, por eso el agradecimiento siempre a toda la comunidad, por el que nos viene apoyando todos los años, y estos últimos cuatro bonos de contribución, y esperemos que este siga la misma línea, hemos vendido todos los números, y de esa forma, tal vez los réditos no sean tan grandes como uno necesita, lo que uno espera sí, pero como uno necesita, porque todo tiene un precio importante, más lo que está faltando ahora. Pero a nosotros lo que nos da mucho aliento es la confianza que depositan en la institución, y eso nos anima mucho más a trabajar todavía. Seguro. ¿Tienen un estimado de cuándo podrán culminar esta obra, o todavía no? Mirá, lo posible tendría que ser dentro de este año, comienzos del año que viene, si nosotros con este bono de contribución tenemos, copiamos lo mismo del año pasado, se vendieron todos, vamos a estar ya muy, muy, muy cerquita de lograrlo. Bien, y como usted decía, la gente de San Carlos responde, ¿no? Siempre han tenido ese apoyo incondicional, con este bono en particular también. Sí, sí, sin lugar a duda, porque esto, como yo te decía antes, tal vez, en las obras, por los montos que llevan, no puedas hacer una barbaridad, pero se hace muchísimo, ayuda un montón, ayuda un montón, y lo que más nos ayuda también, además de la parte económica, es la confianza que nos da a todos los que integramos la familia del CED, ganas de seguir trabajando y superarnos día a día.